También le presenté el aceite ungido y ella le gustó y ella ganó varias veces por el aceite ungido y empezó a creer en esas cosas. No hubo más que eso. Tali y yo tuvimos... Lupe, pero es que se han inventado de todo, Lupe, no sabes. El día de hoy en la casa de los famosos durante un en vivo Tali y Lupillo Rivera hablaron acerca de la situación. Para comenzar pues Tali nuevamente se reencuentra con Lupillo Rivera y Lupillo Rivera se queda pues literalmente mudo y le mencionan directamente a Tali que bueno pues aquí está Lupillo Rivera. Ella menciona que no había podido hablar con él porque no tenía su número, que conoció a su madre y que realmente lo que hacía la producción era inventar una historia totalmente ficticia ya que Tali confiesa que se inventaron de todo, literalmente un romance, amorillos, que tuvo que ver es con él y demás. Por lo cual Lupillo Rivera pues ya desmiente todo esto. Menciona a Lupillo Rivera que bueno ahí Tali solamente fue una amiga y simplemente entre ambos se apoyaban. Lupillo Rivera menciona que le presentó su aceite y que con eso Tali ganó. Además de esto menciona que no, no hubo nada más que una amistad. Con lo cual Tali agradece por básicamente desmentir, sí, que había algo entre ellos dos. Por lo cual Lupillo menciona yo siempre supe que ella tenía su esposo, sus hijos y era una amistad pero ahí en la casa se inventaban de todo. Que ya le agarraste la mano a la muchacha, ya tienen algo que ver. Menciona a Lupillo que no, que él apenas se está enterando de todo y junto a su equipo pues se dan cuenta que han falseado muchas cosas. Por lo cual Tali menciona que también hay que juzgar tanto al público, ya que la producción ocultó muchas cosas y simplemente ponían, no, pues que Lupillo Rivera jugando billar tomando vino con Tali y después cortaban cámaras. Y por eso la gente empezó a pues cuestionar lo que pasaba realmente, pero que aquí la producción fue la que manipuló el contenido. Cosas que no fueron ciertas. Yo siempre, yo siempre supe que Tali tenía su familia, que Tali tenía a su esposo, sus hijos. Y bueno como puedes ver Lupillo Rivera desmiente que tuvo algo que ver con Tali en la casa de los famosos, ya que él sí sabía que Tali evidentemente tenía su familia. Y además de esto Lupillo Rivera menciona que a Tali la encontró en una posición que la estaba pasando mal y pues decidió ayudarla. Por lo cual menciona que básicamente entre ellos aprendieron cosas del juego. Por lo cual pues esto ya queda descartado de que hubo un romance entre ellos dos. Y bueno de mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.